A nombre del Museo de Historia Mexicana y de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales José P. Saldaña, les agradecemos su presencia en esta conferencia de clausura de Café con Historia Estamos de Fiesta. Esta noche agradecemos, por supuesto, la presencia y el apoyo del alcalde de Cadereyte, el señor Emeterio Ariste Telles. Gracias, alcalde, por hacer una pausa en su agenda y venir a disfrutar del municipio que usted gobierna. También, bueno, por acompañar a nuestro cronista, el doctor José Asunción Tijerina Flores. Y a los dos les pido un fuerte aplauso. Antes de iniciar, sí quisiera hacer un reconocimiento público a la labor que ha desarrollado el Sistema Estatal de Radio y Televisión de Nuevo León, que nos han estado acompañando durante este ciclo de Café con Historia. Muchas gracias, muchachos, por llevar lo que aquí acontece a los hogares nuevoleoneses. Gracias. De muy buen aplauso. A lo largo de estos diez años de Café con Historia hemos podido convivir, platicar y aprender de un gran número de cronistas. Nos queda muy claro que en la crónica es precisamente amar al pueblo que los vio nacer en algunos casos y a otros que los ha adoptado sin restricciones. El amor es precisamente lo que hace que la crónica deje una serie de frutos que los cronistas nos han hecho llegar aquí hasta Café con Historia. Solo basta un escenario para que todo el amor que sienten por su terruño se desborde. No es un caso aislado, casi todos nuestros cronistas lo han hecho en forma grandiosa en este Café con Historia. Sin embargo, hay algunos cronistas que se han adelantado en el viaje. El caso de ellos, bueno, pues es el de la persona que hoy homenajeamos, el doctor Leonardo Contreras, que es el cronista de Cerrado. Sin embargo, pues trágicamente la semana pasada murió también el otro cronista, del maestro Rogelio Velázquez de León, también de Cerragón, Nuevo León. Yo les tido un minuto de silencio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Se me ha dado a la tarea por parte de la Asociación Estatal de Cronistas hablar esta tarde de mi señor padre. Quizás no sea el indicado porque me puede ganar el sentimiento o me puede ganar el amor de hijo. Pero como cronista del municipio de Cerrado, como historiador, tengo el deber de informar a la comunidad sobre los personajes que se han destacado en mi municipio. Así como lo dijo la licenciada Elvira Ramos, la semana pasada se nos adelantó en el camino el profesor Rogelio Velázquez de León, cronista de Cerralbo, una persona muy apreciada por mi familia, un hombre destacado en la historia, en los libros de texto y que de alguna manera deja su huella empresa en la historia cerralbenza. También quisiera aprovechar para pedir un minuto de silencio a la memoria de un promotor cultural que también se nos adelantó en el camino. Me refiero al ingeniero Lorenzo Zambrano Treviño, promotor de marco y de el tecnológico de Monterrey. Muchas gracias. Bien, el doctor Leonardo Contreras López nació en la ciudad de Torreón, Coahuila, el 16 de marzo de 1927. De día de nacido, llegó a Cerralbo, ya que su padre, don Leonardo Contreras Salazar, era jefe de correos y telégrafos. Y por cuestiones de cubrir un interinato en esas tierras, pues tuvo que ir hacia esa ciudad y pues el destino quiso que mi padre naciera en Torreón, Coahuila. Pero desde día de nacido, vivió en Cerralbo y pues fue un pueblo que llamó mucho. Su madre fue la profesora Petrita López Valenzuela. Se graduó como médico cirujano partero en la Universidad de Nuevo León el 8 de diciembre de 1953 y contrajo matrimonio con la señora María del Socorro y los voces a Luzano el 24 de junio de 1962, procreando tres hijos, Leonardo, Perla del Socorro y Cuauhtémoc Ernesto. Dentro de sus actividades profesionales, ejerció como médico por muchos años, combinando sus tareas con otras propias en beneficio de la comunidad. Así fue como el 10 de septiembre de 1973 logró, gracias a su esfuerzo, que se creara y se fundara la Escuela Preparatoria Número 11 de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de sus actividades oficiales, fue regidor del Republicano Ayuntamiento del municipio de Cerralbo en la Administración 1957-1959. Presidente municipal interino por 15 días en enero de 1959. Fue presidente municipal constitucional de Cerralbo en la Administración 1983-1985, donde como alcalde sus obras más destacadas son las siguientes. El auditorio municipal Alfonso Martínez Domínguez, la presa general Marciano González Villarreal, El Logalito, la estación radiodifusora de Radio Nuevo León, Origen FM, el libramiento vial Luis Carvajal y de la Cueva. Y sin duda alguna, el más importante que le pudo dejar a Cerralbo fue que el 4 de mayo de 1984, por decreto número 169 del Honorable Congreso de la Unión, a petición de su cabildo, se elevó a nuestro municipio a la categoría de ciudad. Y desde entonces lleva el nombre de ciudad Cerralbo Nuevo León. Fue precursor y gestionador en una campaña por más de 20 años por todo el país para que el nombre de Fraiser Bando Teresa de Mier Noriegue Guerra estuviera inscrito en letras de oro en el Honorable Congreso de la Unión, lo cual se logró el 21 de abril de 1993 y donde la Asociación Estatal de Cronistas tuvo participación a través de su presidente en aquel entonces el profesor Napoleón Nevarez Pequeño. Como cronista, escribió el libro Gran Reseña de Ciudad Cerralbo Nuevo León, Cuna del Estado, 1582-1998. Maseca, con proyección mundial, en el año de 1999. Otros de sus escritos son el Nuevo León Cerrante, que narra la vida de Fraiser Bando Teresa de Mier, el cual está inédito, y Faro de Ciencia y Virtud, la vida del doctor Gonzalitos, inédito también, entre muchos otros ensayos, poemas y artículos periodísticos. Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos destacan la Pesea Don Luis Carvajal y de la Cueva, otorgada por el Republicano Ayuntamiento 1997-2000, en abril del año 1999. La medalla al mérito de la crónica Don José P. Saldaña, que otorga la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, en 1999. El premio al humanismo que otorga el Club Internacional Sertoma de Monterrey, gracias a su labor humanitaria, en el año 2001. Y precisamente hace unos momentos, el Colegio de Historiadores, profesor Israel Cavazos Garza, le entregó la medalla al mérito de la crónica Celso Garza Guajardo. Hablar de Leonardo Contreras es hablar, no terminaría. Pero, dadas las circunstancias, quise resumirlo de la siguiente, de esta manera. Antes de terminar, quisiera comentarles un suceso, quizá algo sobrenatural, que me aconteció la noche de anoche. Lo escribí, y espero, pues sea acorde con lo que yo viví. Anoche, estando repasando las últimas líneas de la semblanza que iba a leer el día de hoy, el timbre de mi celular empezó a sonar, lo cual me sorprendió, ya que estaba descargado y apagado. Al ver de quién se trataba, vi solamente la leyenda número privado. Con la incógnita de saber quién me llamaba, contesté, igual fue mi sorpresa, al escuchar la voz del otro lado del teléfono que decía, Hijo mío, ¿cómo estás? Soy tu papá. Me quedé atónito y mudo, no sabía qué contestar, y después de un rato de silencio, él insistió, Hijo, ¿todavía estás ahí? Sí, contesté. Papá, ¿realmente es usted? Sí, te hablo para saludarte. No tengo mucho tiempo, así que seré breve. Por favor, no me interrumpas. Me enteré que mañana me hacen un homenaje en Café con Historia, y quiero a través tuyo, darles las gracias a la Asociación Estatal de Cronistas, creada y fundada por el buen amigo Héctor Jaime Treviño Villarreal, gracias a mi apreciado amigo Armando Leal Ríos, que siempre me apoyó con ahínco, a mi estimado Juan Alanista Més, que siempre estuvo al pendiente de mis campañas por Fraiser Bando, al entusiasta y admirable Napoleón Evarez Pequeño, con el que compartí el gran logro de haber inscrito con letras de oro el nombre de Padre Mier en el Congreso de la Unión, y a la licenciada Elvira Ramos, por todo su apoyo tanto en el periodismo como en el Museo de Historia Mexicana. Coméntales que acá donde estamos, también tenemos una asociación de cronistas, y nos reunimos cada semana. La mesa directiva está conformada de la siguiente manera, Presidente, Capitán Alonso de León, Vicepresidente, Juan Bautista Chapa, Secretario, Don José Pesaldaña, y Tesorero Celso Garza Guajardo. Tenemos nuestros ciclos de conferencias, donde nos han acompañado Eugenio del Hoyo, David Alberto Cosío, el doctor Eduardo Aguirre Pequeño, Santiago Roel, Apolinar Núñez de León, Gonzalitos, y el día de hoy viene Fraiser Bando Teresa de Mier. Diles, por favor, que uno de los momentos más importantes para mí fue sin duda alguna cuando me entregaron la medalla de la crónica José Pesaldaña. Fue un momento emotivo y cada vez que me acuerdo me lleno de emoción. Quiero que le des un saludo afectuoso al maestro Israel Cavazos Garza, esperando que siga siendo la lámpara votiva de los cronistas de Nuevo León. Han pasado ya siete años que no nos vemos, pero donde estoy me doy cuenta de todo. A tus hermanos Leonardo y Sonia, diles que nos queremos mucho tu mamá, tu hermana y yo. Y por supuesto, a esos niños tan hermosos que son, Leito e Ischel Socorro. Y para ti, hijo querido, te deseo lo mejor y en eso se escuchó una voz fuerte que dijo, a un golpe de campana vamos a iniciar la reunión. Y siguió con la frase, según lo que tenemos visto y vivido. Se hizo un silencio total. Yo insistía, papá, está ahí, pero el celular se apagó. Rápido lo puse a cargar para aprenderlo, pero fue inútil. El número privado no se pudo remarcar. Por un espacio de tiempo reflexioné ante aquella llamada y llegué a la conclusión de que aún después de la vida, la historia se sigue contando. cerrar bien semente. Muchas gracias. Vamos a solicitar la presencia de Armando Leal Lídeos, presidente de la Asociación de Cronistas Municipales y de la familia del doctor Leonardo Cumprera. Si gustan, pasan. Gracias. 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 Siendo como es, esta es la última reunión de Café con Historia, 10 años estamos de fiesta, pues no queda otra más que agradecerle a tres museos a través de Elvira y por supuesto a doña Magdalena esta hospitalidad que nos han brindado, pero quisiera en una forma muy sensible, muy llena de emoción, agradecer a quienes han sido siempre, por supuesto, asidus a todos estos 10 exposiciones que verdaderamente han sido exitosas. ninguna ha tenido ningún quebranto y si por el contrario, Elvira, creo que ha sido un éxito. Creo que aprovecho para saludar a los cronistas y agradecerles sobre todo su solidaridad, su participación y ojalá que el próximo presidente cuente como siempre con el apoyo de todos y cada uno de los cronistas. Señor alcalde, pues realmente Cadereyta es nuestra sede y verdaderamente el Día del Clonista habremos de ir otra vez el 31 de agosto, ojalá que nos reciba como nos recibió el año pasado. Realmente, vemos en Cadereyta y vemos sobre todo en el doctor Tijerina, pues obviamente los hermanos mayores, podríamos decir. Ahora, en cuanto al discurso de Poctéu, pues realmente nos impresionaste, hiciste que tu padre estuviera presente, hiciste que realmente nos emocionáramos, sobre todo viendo la pasión del doctor Leonardo en todas y cada una de las cosas que concurrían a la Asociación Estatal del Cronista. Realmente, el reconocimiento que hacías con Napoleón, con Juan, pues yo creo que estuvo bien justificado y nosotros te agradecemos realmente ese hermoso trabajo, sobre todo porque recuerdo, sobre todo porque reconocimiento y en consecuencia, le vamos a otorgar este reconocimiento por su profesionalismo y trabajo permanente. Se extiende el presente reconocimiento al doctor Leonardo Contreras López. Su trayectoria de vida y su compromiso con la cultura norestense fueron ejemplo de entrega y muestra de orgullo por nuestros orígenes y la riqueza de nuestro patrimonio. Para él, un fuerte aplauso. Buenas noches. Muy orgulloso y agradecido de que a pesar del tiempo que ha pasado, el 4 de mayo próximo pasado, cumplió siete años mi padre de haber partido, se sigan acordando de él y que su lucha, su esfuerzo no fue en vano y ha rendido frutos. No hay más que agradecer y sentirme hondamente privilegiado y orgulloso de ser su hijo y agradecer a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. En lo que ellos pasan a su lugar, les quiero comentar que en esta semana, en el trayecto de esta semana, hemos tenido la oportunidad de coincidir con el doctor Tijerina en diversas entrevistas y demás. Y quiero comentarles que tener la oportunidad de escuchar y dialogar con el doctor pues es un privilegio. Su relato es entrañable, su memoria es sorprendente y además tiene una gracia peculiar de contar la historia. Doctor, ¿podría pasar a contarnos acerca de la historia de Tijerina? Por favor. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches a todos. Agradecidísimo con la presencia al acompañarnos a pesar de las inclemencias, aunque ya estamos un poco acostumbrados, cuando tenemos visitantes en Monterrey y que el clima se pone osco así como hoy, solemos decirle no te preocupes si no te gusta, si no te agrada este clima, regresa dentro de una hora y ya estarán muy cambiados. Pues bien, aquí estamos por quinta ocasión con muchísimo gusto con el entusiasmo de siempre y antes de empezar nuestro relato debo agradecer de una manera extraordinaria a la licenciada Magdalena Cárdenas, directora de los tres museos, a la licenciada Elvira Ramos, al licenciado Moreno, Alejandro Moreno, porque son unos auténticos motores de esta industria de enseñanza y cultura que se ha impartido por todo este tiempo en este lugar. A mi señor alcalde, con todo el corazón en la mano, mi agradecimiento por su apoyo. Sabemos, estamos ciertos de su núcleo agenda de trabajo y sin embargo hizo un pequeño espacio para acompañarlos. Muchas gracias, señor alcalde. El licenciado Armando Leal, compañeros, cronistas, amigos todos. Hablar de la historia de Cadereyta en un lapso de tiempo limitado a contrarreloj es sumamente difícil. Cadereyta es una de las poblaciones más antiguas del estado de Nuevo León. Estamos cercanos a completar los 400 años de la fundación de Cadereyta. Sin embargo, vamos a tratar de resumir por medio de unas diapositivas la evolución que ha sufrido Cadereyta de entonces a la fecha. Como bien dicen algunos conocedores, la historia es la sucesión sucesiva de sucesos sucedidos sucesivamente. Así que vamos a tratar de relatar los sucesos sucedidos sucesivamente de la historia de Cadereyta. Y honrado por cerrar esta etapa de Café con Historia el décimo aniversario de estos eventos que en un principio se sentía que a lo mejor no tendrían mayor trascendencia quizá reuniones de amigos reuniones de cronistas y sin embargo resultó todo lo contrario tenemos un público cautivo que semana a semana se da cita para conocer la historia de nuestros municipios y del estado de Nuevo León. Avanzamos. Cadereyta tiene su escudo este este escudo relativamente fue creado hace poco tiempo se lanzó una convocatoria donde participaron pues más de 20 20 concursantes se les pedía que no inscribieran su nombre en sus dibujos para evitar suspicacias o malos entendidos el triunfador fue un escrito que tenía la firma Guille de Aragón y se podrían imaginar ustedes quien firmó ese dibujo creo que muchos ya lo adivinaron el profesor Israel Cavazos Garza nuestro maestro él fue el creador del escudo de Cadereyta que con tanto orgullo y con tanto esmero presumimos de Cadereyta mucha gente se pregunta por qué Cadereyta por qué se llama de dónde viene ese nombre bueno don Martín de Zavala fue el cuarto gobernador del nuevo reino de León él tenía cierto compromiso político con el marqués de Cadereyta en España don López Díaz de Armendariz aquí lo tenemos a la a la izquierda y cosa curiosa fíjense desde entonces existían los compromisos políticos si don López Díaz de Armendariz hizo gobernador a don Martín de Zavala pues era lógico suponer que le correspondía poniéndole el nombre a la a la villa de Cadereyta este precisamente el grado que tenía el marqués en España por eso se llamó Villa de San Juan Bautista de Cadereyta posteriormente ya lo sabemos para honrar la memoria al generalísimo José Mariano Jiménez brazo derecho Miguel Hidalgo se le agrega el apellido de Jiménez para diferenciar a Cadereyta del otro Cadereyta que existe en el estado de Querétaro Cadereyta de Montes y ya quedó establecido el nombre definitivo Cadereyta Jiménez del estado de la Unión a la derecha observamos un hermoso dibujo de el general José Mariano Jiménez vestido de civil adelante mucho se ha hablado de la llegada del capitán Alonso de León a la región contrario a lo que se pudiera pensar de que el capitán era español no, no, no él nació en el Distrito Federal en México casó con doña Josefa González oriunda de Huichapan en el estado de Hidalgo y dada una convocatoria ofreciendo tierras sin ningún costo a inmigrantes que vinieran a pacificar a las numerosas tribus indígenas que existían en la región se sintió atraído por aquello y vino a la villa de San Juan Bautista con su esposa doña Josefa y con un pequeñín a su lado yo pienso que deben de haberle caído muy bien las tierras al capitán Alonso pues en esa región de Cadereta procrearon ocho hijos más sin comentarios adelante 17 años después de la fundación de Cadereta el capitán Alonso de León alcalde mayor convocó a sus habitantes para proponerles que Cadereta tuviera un santo patrono debido a las calamidades a las sequías a los robos asesinatos secuestros y demás cualquier semejanza con la actualidad es una gran coincidencia aceptaron nombrar como patrono santo patrono a San Juan Bautista y a propósito de religiosos nos acompaña también el padre Enrique Franco disculpe que lo pasé por alto padre es un honor tenerlo aquí no obstante su noble oficio es un magnífico promotor cultural bienvenido padre para 1638 ya se había oficializado la fundación de Cadereta sin embargo las constantes inundaciones de la confluencia de los principales ríos del estado en la región San Juan y Santa Catarina no dejaban constancia alguna de algún edificio alguna edificación alguna choza siquiera las inundaciones borraban con todo entonces se solicitó el cambio de la ciudad a un lugar más alto dice la historia una lengua hacia el noroeste se refunda la vía de San Juan Bautista de Cadereta de nuevo pero si en el anterior lugar había agua además en el otro no había ni para las más indispensables necesidades por lo que para 1700 1701 empiezan a bajar algunas familias de aquel lugar hacia el lugar en donde hoy se encuentra Cadereta para 1750 se dice que ya la mayor parte de las familias ya estaban en el lugar actual sin precisar fechas porque no existen en realidad se dice que para 1770 ya había gran cantidad de materiales preparados para construir la iglesia la casa parroquial la plaza de armas y el palacio municipal se hizo esta construcción en etapas porque todo eso se hacía a según iban llegando las cooperaciones de los vecinos para hacer edificios públicos y para planificar la distribución de las calles isolares para el anterior por favor otra vez para 1770 iniciaba la construcción de la parroquia que se encontraba más o menos en esas condiciones una cúpula y una torre posteriormente edificada para colocar unas campanas que despertaran y anunciaran el terminar del día esas campanas fueron fundidas en un taller de ahí de la localidad de Cadreta se dice que tienen un sonido muy especial muy peculiar existen poblados cercanos como San Bartolo la tierra del chorizo como Chihuahua como San Juan o León que se dice que en tiempos de calma cuando no hay mucho viento se escucha el sonar de esas campanas hasta esos lugares ¿por qué razón? bueno también se piensa que se pedía la cooperación de los vecinos para que donaran monedas o alhajas de metales preciosos a la hora de estar fundiendo el bronce que era el material central para construir esas campanas por eso tal vez los que conocemos un poquito de esa historia la defendemos a capa y espada a tal grado de que se ha luchado pero con lágrimas en los ojos para mantenerlas vigentes posteriormente se piensa en dotar de pinturas y esculturas que estuvieran de acorde al tamaño de esa parroquia se invita al arquitecto italiano Mateo Giovanni Matei que elaboraba por ese tiempo aquí en la catedral de Monterrey hacía sus arreglos arquitectónicos y se traslada a la cadera para hacer los retablos y los pasajes de las siete palabras pinturas que en la actualidad son el gran orgullo de todos los jimeneces para propios y extraños se dice que las gentes que visitan ese templo quedan maravilladas con la calidad de pinturas y de esculturas que tiene nuestro templo adelante en 1888 se inicia la construcción de una segunda torre pues se había adquirido un monumental reloj en la ciudad de Nueva York se contrató al jefe de aduanas de ese tiempo don Patricio Milmo pero don Patricio Milmo cinco o seis generaciones atrás y él fue el encargado de pasar las fronteras esas campanas se trasladaron de la ciudad de Matamoros a Cadeveita en Carretas se tardaron tres meses en llegar en 1889 estaba concluida esa torre y se empezaron a colocar en sus lugares las campanas y el reloj imaginemos más de 25 metros de altura para colocar los sillares subir un reloj de más de dos toneladas de peso darle mantenimiento por más de casi 200 años para tenerlo en perfectas condiciones pues puntualmente nos marca cada 15 minutos las horas y los minutos a medida que va transcurriendo el tiempo a un lado de la parroquia hacia nuestra izquierda se encuentra una casa una casona muy antigua que actualmente es la casa parroquial en esa casa nace un ex gobernador jimenense del estado de un reloj don José María Mier Santos sobrino nieto de Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra con todo su nombre ahí actualmente esa casa fue donada a la iglesia ahí tiene su sede la casa parroquial y se dice que es una de las primeras edificaciones durante el cambio de la refundación de Caderita al lugar que actualmente ocupa adelante el palacio municipal se construyó desde luego otro que por su precaria construcción pronto pasó a mejor vida y se construyó este palacio que albergaba a la cárcel municipal la biblioteca municipal las oficinas del alcalde y algunas otras oficinas construcción muy antigua completamente hecha de sillar y de piedra piedra bola que le llamaban piedra de cantera piedra de laja que tenía la misma edificación que tiene actualmente la iglesia adelante la administración municipal de 1925 tomaron acuerdos importantes entre entre ellos el festejo del primer centenario de la elevación de villa a ciudad de Caderita Jiménez por allí vemos algún descendiente directo de la dinastía de León tenemos a don Alonso de León Cantú hacia el extremo derecho posteriormente veremos la casa que él adquirió y que aún existe por ahí en el primer cuadro de Caderita adelante una casa muy céntrica que solamente quisimos presentar para observar la arquitectura de algunas casas antiguas y los automóviles los primeros automóviles que circulaban por las calles de Caderita adelante otra calle también céntrica quizá podamos observar el piso de esa calle completamente empedradas colocada piedra por piedra de manera estratégica de manera tal que jamás se padecían inundaciones encharcamientos mucho menos atascaderos adelante vista aérea de la plaza de armas me estoy yendo un poco rápido porque vamos a contrarreloj tenemos un programa artístico muy interesante y para no aburrirlos nos vamos a ir rapidito adelante otra fotografía del palacio municipal ahí podemos observar ese portón más ancho era la entrada al cine teatro municipal allá en nuestra infancia nos tocó conocer ese cine teatro allí el camarógrafo era un ilustre personaje que ahorita vamos a mencionar de manera especial que fue don carlos villarreal arrambide primer cronista de la región y primer escritor de un libro acerca de la historia del municipio y no dicho por mí dicho por una persona tan conocida por todos nosotros como es el profesor Israel Cavazos él escribió su primer libro acerca de Careta en 1925 ahorita lo vamos a ver adelante unos arcos que estaban a la entrada de la plaza y al centro nuestra parroquia San Juan Bautista por ahí se puede observar también una fuente en el centro de la plaza de armas una fuente que tiene mucha historia construida con mármol de Carrara de Italia una verdadera joya que aún se encuentra allí en la plaza en perfectas condiciones sin sufrir el menor deterioro por la calidad de ese material adelante desfile circulando la plaza de armas como hasta en la actualidad se acostumbra adelante otra esta esta fotografía tiene algo muy especial la gran nevada de Cadellita así es ahí se puede ver el grosor que alcanzó la cantidad de nieve caída en ese tiempo que suspendió todo tipo de labores nadie podía salir a las calles nadie podía trabajar nadie se podía trasladar como esa hubo otras pero tal vez esta fue la que más nos llamó la atención adelante adelante dos fotografías más referentes a lo mismo también adelante una de las primeras construcciones en el centro de Cadellita observemos el estilo el estilo de los de los personajes árabes ventanas hasta la banqueta portones de de recia madera que aún en la actualidad después de más de 300 años siguen intactas protegiendo algunas propiedades con muchas habitaciones pero con una sola una sola planta se dice que es una costumbre cefardí es adelante otro ángulo para observar la belleza majestuosa de nuestra parroquia San Juan Bautista de Cadellita aproximadamente de los años 50 según el modelo de algunos automóviles que se ven por ahí adelante alrededor de la de la plaza existían unas glorietas construidas del mismo sillar se recortaban los sillares y tenían una inscripción en sus costados cada inscripción tenía el nombre de personajes que habían hecho una donación de una glorieta para el adorno de la plaza de Armas de Cadellita que no lo hubo adelante una vista aérea tal vez desde el campanario de la iglesia de arriba hacia abajo un desfile aproximadamente parecido a lo que vimos hace un momento que era el mayor atractivo en las fechas patrias principalmente la caballería era una característica de la región porque a Cadellita se le considera la primera región ganadera del estado de Nuevo León y no solo del estado sino del noreste de México por la simple y sencilla razón de que cuando llega don Antonio Leal con aquellas 30 mil ovejas desde Huichapan del estado de Hidalgo don Antonio Leal era pariente político del capitán Alonso y se vino a esta región precisamente por la oferta de tierras sin ningún costo él se dice que traía un poco más de 30 mil ovejas algunas cabezas de ganado mayor y de ganado caballar también a él se le considera fundador de una dinastía ya que todos los leal de esa región nos consideramos descendientes de él porque tuvo una familia muy numerosa que se diseminó por todo el estado de Nuevo León inclusive mi presidente actual de la asociación el licenciado Armando Lea Ríos me comenta que en el acta de fundación del Inario de Nuevo León de donde él es cronista aparece un Antonio Leal que desde luego no era el que llegó en 1668 acá a la derecha seguramente un descendiente de él adelante el palacio municipal de nuevo con algunos adornos ya en su arquitectura algunas modificaciones el cinema centenario duró muy poco en esa esquina ese cine actualmente está frente a la plaza existe un edificio de teléfonos de México en ese lugar y quedó solamente como una foto del recuerdo ese cinema centenario adelante otro ángulo con un moderno automóvil observemos el empedrado de las calles limpias pulcras serenas tranquilas solamente cuatro o cinco automóviles existían en ese tiempo adelante desde más arriba una foto aérea de la iglesia también adelante el antiguo palacio municipal pues ya lo vimos de distintos ángulos es una fotografía más alusiva a lo mismo quisimos pasar varias fotografías para ver el sentido comparativo de cómo estaba en una época y cómo estaba en la otra para anotar o tomar en cuenta los cambios que iba sufriendo Cadereta con el transcurso de los años adelante una calle céntrica casi para llegar a la actual plaza de armas con esas edificaciones de dos y hasta de tres pisos algunas de ellas todavía existen ahí en el centro de Cadereta edificios con más de doscientos cincuenta años de duración y lucen en perfecto estado todavía adelante la plazuela de Tampico en esa en esa plazuela se le llamó así porque en algún tiempo llegaron muchas familias tan pequeñas y sucedió algo parecido a lo que sucedió en el barrio de Tampiquito aquí en la colonia Independencia se establecieron en ese lugar y se le llamó plazuela de Tampico posteriormente fue un parque de béisbol tuvimos la gracia la fortuna de nuestra niñez de practicar ese bendito deporte en ese lugar ahí pasaron estrellas grandes del deporte que participaban en las distintas ligas muy fuertes por cierto de ese pasatiempo adelante otro ángulo otro modelo de camión en sentido contrario del tráfico de como estamos acostumbrados a verlo ahora adelante el primer transporte público de la familia de don Pedro de León el pollero ni más ni menos esa esa línea evolucionó se convirtió en transportes Monterrey Cadreta Reynosa cambiando de dueño hasta que llegó a manos de un ilustrísimo personaje del barrio de por acá de Santiago mi compañero Juanito Alaniz tiene que estar muy familiarizado con el don Protasio Rodríguez fundador de la línea de transportes Monterrey Santiago Ciudad Mante Victoria hasta que por completo unió a la República Mexicana a la muerte de él creo que cambiaron de dueño sin embargo su nombre es muy recordado más adelantito vamos a ver por qué adelante otra fotografía más actual de los boulevards algunos de los boulevards que tenemos en la época adelante esta casa permanece intacta todavía esta fue la casa que adquirió don Antonio de León don Alonso de León Cantú descendiente de la famosa dinastía del capitán Alonso de León a propósito aquí nos acompañan descendientes también de esa dinastía si son tan amables de ponerse de pie para reconocerlas doctora Natalia y Lucy Elma y Norma de León aún más directas de esa dinastía por ahí anda la artista Mayerita también allá está en un rincón también un apellido que pobló por completo la población de Caderita y fíjense que el nombre de Alonso de León se fue perpetuando a través de las generaciones en la actualidad todavía tenemos Alonso de León el propietario de un restaurante de mariscos que se encuentra por aquí cerquita del tecnológico el barco famoso su propietario se llama Alonso de León y un hijo de él se llama Alonso de León y un nieto de él se llama Alonso de León bendito nombre adelante la revolución mexicana en Caderita como era la región ganadera por excelencia pues todo el mundo se auxiliaba con el caballo el caballo es un prodigioso animal instrumento de paseo instrumento de carga aún inclusive como instrumento de guerra se usó y si no que lo digan las tres grandes guerras de nuestra patria la guerra de independencia la guerra de reforma la guerra de la revolución mexicana prácticamente esas guerras se escribieron sobre los domos de los caballos quisimos presentar esta hermosa pintura tomada de una fotografía desde luego en donde está un regimiento frente a la plaza principal estas pinturas dirán ustedes bueno y esas de donde salieron bueno pues esa es un producto de una artista prodigiosa dos artistas prodigiosas que nos acompañan la señora Norma de León y Elma de León aquí están presentes y nos vamos hasta 1852 don Agapito García Dávila fue alcalde en seis ocasiones alcalde de Cadereyta él tenía la inquietud de dotar a Cadereyta de una plaza de toros inició la construcción de una manera muy rústica ya para cuando se hizo esta plaza de toros se reconstruyó ya estaba modificada en un principio solamente era un escalón de asientos y ya se daban corridas de toros cada ocho días según dice la historia en don Agapito García Dávila llegó a gobernador del estado de Nuevo León y se considera el único político en toda la historia de México que ostentó los dos puestos a la vez alcalde de Cadereyta y gobernador del estado y los dos puestos los desempeñó con con orgura y con energía y con honor y honor a tal grado de que al no ponerse de acuerdo en su periodo como gobernador con ciertas personas que lo presionaban para que siguiera cierta línea política él se aferró a no seguirla y prefirió renunciar después de haber construido la primera planta del palacio de gobierno del antiguo palacio de gobierno en las calles de Escobedo y Morelos después de haber construido el primer piso del antiguo palacio municipal después de haber impulsado grandemente la educación prefirió renunciar y se dice que al llegar de nuevo a su tierra a Cadreta lo bajaron de un carromato que tiraban cuatro caballos y todos los habitantes lo invitaron a que siguiera sentado y ellos quitaron los caballos y transportaron el carro hasta llegar al centro de la plaza don Agafito García Dávila nació en una casona que existió frente a la plaza también mis amigos César el ingeniero César Cantú y Cheno que ahorita nos van a deleitar con hermosas melodías habitaron esa casa donde nació don Agafito García Dávila él fue sepultado en el panteón de la localidad desde luego el panteón antiguo y ahorita pues no quedan rastros de ello adelante un automóvil de lujo de 1921 así se paseaban las damas se preparaban las princesas las reinas para desfilar en la plaza de toros en eventos a beneficio de la iglesia o del propio municipio adelante elegantemente vestidas todas unas señoronas por allí existen están los nombres de ellas no los recuerdo de momento pero era lo más granado de la sociedad jiménez adelante actualmente la plaza de toros cambió su fisonomía por completo está remozada está limpia está vigilada por allí han desfilado figuras de talla internacional ahí se hizo estrella de la tauromaquia una mujer Conchita Sintrón ahí acto Carlos Arrusa los hermanos Luis y Félix Briones José Lito Huerta y por supuesto ya posteriormente maestro Manolo Martínez y Eloy Cavazos quien siente un gran cariño por Cadereyta por la simple y sencilla razón de que sus antepasados su señora madre nació en Cadereyta adelante a la entrada existe un mural que personifica a los toreros de actualidad Cadereyta es una tierra de toreros porque su plaza está en el mero centro de Cadereyta y muchos niños en lugar de andar vagando por allí con malas costumbres prefieren llegar a la plaza de toros y practicar con toros simulados el arte de la tauromaquia desde luego que en ese mural aparecen toreros de fama internacional oriundos de Cadereyta Jorge Cantú el gallo desgraciadamente fallecido de manera trágica José Lito Ruiz actualmente rejoneador los hermanos los cuates se me escapa Enrique así es y Enrique Garza que está activo todavía es un beisbolista torero y artista es un tipo muy peculiar que se mantiene como el primer día en condición en cuanto a condición se refiere una plaza llena de gente en magníficas condiciones elegante dicen los toreros que es la plaza más sevillana que tiene México la plaza de toros Cadereyta a más de pues imagínense desde 1852 que es la plaza más antigua del noreste de México y como en México el toro pajarito brincó del ruedo hacia las gradas en Cadereyta sucedió algo semejante un toro brincó y cayó en la tambora de la banda de música imagínense la gritería de gente pero gracias a Dios no hubo mayor consecuencia llegamos a San Juan Nuevo León aquí tenemos por fuerza que abordar a un personaje a un personajazo el coronel Joseph Andrew Robertson el coronel fue director de tranvía aquí en Monterrey él fue un soldado de la guerra de Estados Unidos desertó el ejército y lo nombran ingeniero constructor y viene a hacerse cargo tanto de tranvías de Monterrey como de la construcción de la vía Monterrey-Tampico la vía del ferroparril al llegar a San Juan Nuevo León se encontraron con el gran problema de que el caballoso río San Juan no permitía la edificación así como alay se va de la unión de esos dos extremos de tierra entonces el coronel Robertson se dio a la tarea de construir ese puente en su estado original 1889 imagínense cuántos años han pasado y el puente está intacto así se hacían las construcciones en ese tiempo claro con pequeñas ampliaciones por los deslaves que provocan las inundaciones del río pero actualmente es uno de los atractivos turísticos de Caderita como lo vamos a ver en la siguiente fotografía adelante la estación del ferrocarril adelante otra estación adelante ese es el puente San Juan Nuevo León es una verdadera odisea transitar a pie por ese puente anteriormente cuando los ferrocarriles nacionales eran de nosotros y digo nosotros entre comillas circulaban circulaban por las vías férreas que ahora pues ya raramente los vemos mucha gente se daba a la tarea de ir a visitar el puente simplemente para sentir la vibración de esas enormes moles de fierro al pasar cerca de nosotros existen unos descansos en los extremos en donde hacían el papel de salvavidas tuvimos un pariente ya fallecido un médico que era el único que hacía visitas a los ranchos y nos comentaba que en varias ocasiones le tocó sentir el ferrocarril cuando él iba caminando para cruzar el río San Juan no les quedaba más que resguardarse en los pilares en una especie de salvavidas aquí empezando la fotografía se ve uno y se sentía verdaderamente el infierno cuando pasaba el tren había que esperar que terminara para seguir caminando sobre la vida y pasar a los poblados que se encontraban del otro lado adelante él es el coronel Joseph Andrew Robertson y digo que la región está en deuda con él porque no solamente el ferrocarril un 4 de julio de 1889 para conmemorar el aniversario de la independencia de Estados Unidos les ordena a los trabajadores que se alineen para jugar un partido de béisbol claro los empleados no sabían ni de qué se trataba ese jueguito que había ideado don Abder no Abder doble day en Estados Unidos precisamente en Williamsport si dice en Pensilvania razón por la que los campeonatos de liga pequeñas se llevan a cabo en Williamsport porque ahí nació el béisbol entonces el coronel Robertson les dijo a los empleados cómo se jugaba el béisbol y quedó escrito en la historia que en ese lugar fue donde por primera vez se jugó el béisbol en México Sonora y Veracruz también alegan ser ellos los primeros lugares donde se jugó ese maravilloso deporte sin embargo no tienen escrito nada para comprobarlo y Cadereyta sí lo tiene registrado como el lugar en donde se jugó por primera vez ese deporte desgraciadamente en la actualidad pues este todo lo queremos arreglar con fútbol y pues el fútbol pues usted me dispense pero no además el fútbol es un deporte de la patada adelante ahí está el coronel Robertson con su cuadrilla de trabajadores en un tranvía él era el director de tranvías de Monterrey quien es el coronel Robertson muy fácil el de traje claro así de simple adelante don Eugenio Serrano ahí se se asocia una 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 actividad muy importante de Cadereyta mientras el coronel Robertson dirigía los trabajos del puente San Juan don Eugenio Serrano era el alcalde en turno y se acompañó de sus ayudantes para ir a a echar una ojeada como comúnmente se dice observó que el coronel traía unas rudimentarias prensas para forjar algunas hierbas y pastos de la región para ir despejando los lugares donde se colocaban las vías del ferrocarril le causó admiración a don Eugenio y como eran nombres de mucho trato se apalabró con él de inmediato y le dijo ¿cuánto quieres por las mugres esas? se llegaron a un acuerdo y le compró esas dos máquinas de inmediato don Eugenio había pensado si así como prensan las hierbas y los pastos prensan la espiga para hacer escobas ya la hice además el coronel Robertson traía algunos bultos de la semilla del sorbo espiguero que se conoce como mijo también entonces adquirió la semilla y adquirió la maquinaria e instaló la primera fábrica de escobas en San Juan en Nuevo León pero San Juan en Nuevo León era un poblado muy pequeño entonces de inmediato planeó trasladarlas a Cadereyta Jiménez en Cadereyta funda la fábrica de escobas la Aldiana por la calle Zaragoza hacia el poniente esa fue la madre de todas las fábricas de escobas que existen en la actualidad de Cadereyta y que nos han dado fama mundial porque debemos de saber que Cadereyta es la capital escobera del mundo así se exporta a escoba a Europa se exporta a Canadá se exporta a Argentina a casi todas las regiones más alejadas de este planeta bien por ellos de ahí nacieron otras fábricas que actualmente ponen muy en alto el nombre de Cadereyta a pesar de que en 1972 nos llegó la industria petrolera los hermanos petroleros que pronto se identificaron que nosotros que ahora le llaman Cadereyta a la ciudad del petróleo no Cadereyta no tiene petróleo lo que tiene es una gran planta una gran estación a donde llega el bruto así se le llama al producto que se extrae de la tierra y ahí en Cadereyta se refina se separa para hacer los diferentes productos derivados del petróleo don José Rodríguez Galindo fue otro personaje que se encargó de modificar la estructura de las máquinas para forjar espiga y construir las escobas adelante ya me vienen a regañar así que nos vamos rápido las bandas municipales uff cuantos recuerdos Cadereyta se ha distinguido desde hace muchísimos años por ser una un gran un gran semillero de las bandas de música desde 1853 que se creó la primera banda hasta la fecha como ya pudimos escuchar a la banda municipal de Cadereyta es fábrica de extraordinarios músicos esta fotografía corresponde al 12 de mayo de 1922 donde don José María Gómez dirigía la banda municipal adelante José Jerónimo de los Dolores Treviño Leal otro es gobernador y sin lugar a dudas el personaje más distinguido nacido en Cadereyta se decía que tantas eran las victorias tantos los aciertos como estratega militar que o le faltaba pecho o le sobraban medallas porque ya no cambian más con declaraciones él fue el triunfador de una de las batallas más famosas aquí cerquita del estado Coahuila la batalla de Santa Isabel no está el profesor Lupito Lozano él es profundo conocedor de eso y el general Treviño no solo luchó por el mérito de la victoria en esa batalla él se rebeló contra su superior por el mérito de haber sido él el que dirigió esa batalla y se lo reconoció el general Viesca por eso existe un poblado que se llama Viesca Coahuila él le reconoció que él era el auténtico triunfador por presiones del general Francisco Sertuche el general Naranjo y otros más y entonces eso le valió su máximo ascenso como militar general de división adelante ahí está en otra pose cuando era coronel todavía no traía tantas medallas eso adelante ahí está también en una pose muy tranquila muy señorial gran impulsor de la educación fue él y no otros políticos que posteriormente dijeron que que ningún camino de México se quedara sin enseñanza escolar no ya lo había dicho el general Treviño que ningún niño que cruce por los caminos de México se quede sin escuela adelante ahí está precisamente con un niño recomendándole que sea buen ciudadano que sea estudioso que sea ejemplar Jiménez adelante otra más adelante José María Mier Santos sobrino nieto de Fray Cervando Teresa de Mier Noriegui Guerra se me pasaba decir el general Treviño se retiró de la vida activa después de tres periodos como gobernador del estado de Nuevo León cansado aburrido se fue a Laredo Texas casado en Segunda Anuncias y allá murió y según se dice no murió por ninguna enfermedad murió de muerte natural simplemente murió por tristeza y nostalgia y por no volver a escuchar el sonido de los cañones y el rugir de los fusiles murió y fue sepultado aquí en el Panteón del Carmen y qué bueno que se le está haciendo justicia hay un patronato que está pugnando por exhumar los restos del general Treviño y traerlos a la placeta de los hombres ilustres aquí en la macroplaza adelante dijimos del general José María Mier Santos en la anterior diapositiva él nacido en Cadereita precisamente allí en lo que es la casa parroquial fue gobernador de Nuevo León y no sólo eso lo designaron gobernador en el estado de Jalisco allá fue traicionado por uno de sus ayudantes y le dispararon una bala de un fusil 30-30 por la espalda lo que le provocó una muerte instantánea adelante Anacleto Guerrero Guajardo último de los gobernadores del estado de Nuevo León nacido en Cadereita y algunos de ustedes me van a decir oye no él nació en las enramadas jurisdicción de Ramón en Nuevo León correcto lo que pasa es que en ese tiempo en que él nació Ramones era jurisdicción de Cadereita por lo tanto fue registrado en Cadereita Jiménez adelante los músicos un semillero de músicos extraordinarios Cadereita José Mauro Garza José Mauro Garza nos puso el gran ejemplo compositora reglista director de orquesta quizá muchos de nosotros recordamos a aquella orquesta de Don Fidel Ayala Jiménez que amenizaba los domingos en la Plaza Zaragoza bueno la mayor parte del repertorio de Don Fidel era obra de José Mauro Garza en el en sí señor ya vamos adelante José María Barrientos otro gran maestro de música también que fue a triunfar desgraciadamente a otra tierra Matamoros Tamaulipas adelante Don Arsenio cantuvo el personaje que hoy reconocemos maestro de cientos y cientos de músicas director de orquesta conjuntos quintetos cuartetos por 25 años director de la banda municipal de Cadereita sin cobrar un solo centavo de sueldo esa banda tuvo el privilegio de recibir al papá Juan Pablo II en 1972 idearon por ahí o regaron hasta encontrar una partitura de una pieza muy tocada en Polonia la cracoviana y se la tocaron en el momento en que el papá iba pasando hizo a un lado a los suaruras el papá y vino a abrazar a los niños de la banda infantil de Cadereita para agradecer el detallazo de que le tocaron una marcha de su país adelante ahí está Don Arsenio en la plaza de la cultura en Francia un señor muy discreto muy serio que sabía ganarse a la gente con su sola presencia lo conocimos y lo tratamos y hoy lo homenajeamos adelante ahí está el ingeniero mundo con uno de sus hijos con el papá precisamente siendo abrazado por él no obstante que el guarura que está detrás de ellos trataba de separarlos y el papá le decía no señor yo quiero abrazar a los niños según versión que me dieron los propios hijos de Don Arsenio que en un momentito nos van a deleitar con hermosísimas melodías adelante ay Dios mío qué compromiso el primer trío romántico de Cadereyta no es presunción personal simplemente vinimos a Monterrey a cursar nuestros estudios ese trío Cadereyta se transformó en trío universitario y decir trío universitario era hablar de 14 o 15 gentes todos integrábamos un trío pero marcamos una época imitábamos a los panchos era el tremendo error que cometíamos porque nunca cantamos como nosotros simplemente imitábamos adelante esta fotografía se las quiero mostrar para no porque ahí estuviera yo muy pequeña y no no me sucedió un detalle muy chusco se los voy a platicar la maestra Benigna Benigna Rocha de Saldívar ahí está al centro allá donde está la palomilla está un servidor de ustedes pero es una foto de cuando estábamos en tercer año de primaria entonces imagínense cómo estábamos el primer año ella nos llevó a la primaria hasta quinto año en una ocasión se acercaba el día a las madres a propósito del día de las más que acaba de pasar y nos dice niños mañana vamos a tener una fiesta para las madres ¿quién sabe cantar? y no pues yo levanté la mano ¿sabes cantar? sí canciones de las madres sí ¿cantas mañana? sí bueno ya está ya está hecho el tiro se llegó el día de la fiesta yo llegué muy tiempo recién bañadito peinadito y dijo la maestra bueno señoras madres ahora Cholito Tijerina nos va a cantar una canción para las madres adelante llegó Cholito Tijerina y no había micrófonos no había música nada y empecé a afinar la garganta para cantar ¿por qué te hizo el destino pecador? de inmediato se levantó la maestra venía y me dijo gracias por tu ocasión cholito Tijerina esa fue esa fue la primera gran metida de pata que di en mi vida pero fue el primer aplauso que recibí en mi vida adelante los montañeses del álamo yo le agregaría y de cadereita también don Prostasio Rodríguez de Terrateniente de ahí en las cercanías con Santiago en un lugar que se llamó que se llama Las Abras contrataba gente para desmontar terrenos que se destinan a la agricultura y contrató a un chiquillo que se llamaba Pedro Mier don Pedro Mier le copió su estilo de tocar la guitarra a un potosino que llegó a trabajar también una vieja guitarra aprendió sus primeras notas contagió a sus parientes a sus hermanos y formó la banda como Juanito la banda de cadereita amenizaba cumpleaños y cosas de esas fue contratado en Las Abras Las Abras por eso se llama ese lugar Las Abras fue contratado en el álamo ahí lo escucharon unas personas que venían de San Antonio Texas como invitados y se los llevaron a grabar su primer disco en San Antonio Texas canciones tan inolvidables tan bellas incluida la mosca desde luego y aún perduran a pesar de que ya se fueron de este mundo aún perdura la música de los montañeses del álamo como algo muy especial de la región adelante la orquesta de las abas el chischa es otro personaje típico de careta el hombre que giraba los ojos en el sentido en que rodaban las ruedas de la carreta adelante ya vamos ya vamos a terminar y otro señorón don Kiko Matavo que aquí nos acompaña y que hoy nos van a dedicar un segundo más ya voy a terminar licenciado no me regalen adelante adelante don Apolinar Noyes de León cronista oficial de Cadreta fue el escribano oficial del general Danacleto Guerrero en sus discursos la mayor parte del tiempo trabajó en el gobierno la biblioteca municipal de Cadreta Jiménez lleva su nombre en su homenaje adelante y este otro señorón don Carlos Villarreal Arrambide es el que les mencionaba hace un momento cronista camarógrafo de cine un hombre muy humilde pero muy muy sencillo escritor del primer libro referente a la historia de un municipio en el estado de Nuevo León adelante ese es el libro álbum centenario y ahí está la fecha en que se escribió que todavía nos sirve de guía a muchos como cronistas para tomar datos a la hora de hacer nuestros escritos adelante ah que 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 compadre tuve yo don Raimundo aquí se encuentra un hijo de él un señorón promotor cultural cronista investigador rehistoriador que nos dejó el ejemplo del buen comportamiento de la cabellerosidad y del entusiasmo para hacer las cosas adelante Federico Cantú denme permiso licenciada ya es el último chascarrillo Federico Cantú Favila siempre presumió ser nativo de Cadareta aunque por accidente nació en Washington sin embargo él siempre decía que era de Cadareta es un artista es un artista de una talla enorme el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene como símbolo una escultura de él pintor muralista la capilla sextina alfonsina de la ciudad universitaria es obra de él y innumerables obras pictóricas les voy a platicar rapidito algo que sucedió puede parecer un poquito pesado pero no no lo tomen por ese lado existió un lugar en la colonia del Valle se llamó o se llama no lo sé la 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 fuente de don Andrés algo así ahí solían reunirse intelectuales del estado Nuevo León don licenciado Raúl Raquel la fonda es correcto la fonda así es gracias el licenciado Raquel Frías el doctor José Luis Lozano don Pepe Alvarado pura gente de mucha alcurnia y por ahí se colaba Federico Cantú porque él tenía cierto parentesco político con el licenciado Raquel Frías en cierta ocasión pintó un mural en la pared de la fonda de San Andrés que era la admiración de propios diseños como era un club masculino pues casi las mujeres no no frecuentaban ese lugar se hablaba de política de libros de cultura y de pintura desde luego entonces ahí Federico pintó un mural de desnudos de desnudos artísticos causaba gran admiración siempre en cierta ocasión un personaje de la India visita esta tierra dichosa de Monterrey y pues no tenían donde presentarla donde hacerle homenaje y se le ocurrió al licenciado Raquel Frías pues llevarla a la fonda a la fonda de San Andrés pero pero allí estaba la pintura de Federico Cantú entonces lo primero que se les ocurrió comprar un bote de pintura y provocó el peor enojo que pueda sufrir cualquier ser viviente y Don Federico se puso de punta con ellos se fue el personaje y trataron de consolarlo diciéndole hombre Don Federico perdonen es que pues la necesidad de por favor vuelve a pintar no por favor Peter no mire le vamos a dar un premio efectivo no hasta que tanto insistieron hasta que dijo está bien la voy a pintar de nuevo con una condición que no se presente nadie en toda la semana que me dejen trabajar solo y que cuando yo les diga que se ponga una cortina y que el gobernador y su personaje más cercano la descubran estando todos presentes no pues está fácil de acuerdo bueno se llevó el día avisó Federico y acudieron todos los personajes vestidos de gran gala porque pues iba a ser la presentación del nuevo mural de Federico Cantú lo máximo y entonces ya una vez los muertos todos señores y señoras en este momento vamos a revelar el mural que volvió a ser Don Federico Cantú adelante corrieron las cortinas y oh sorpresa con unas enormes letronas en la pared estaba dibujada la palabra con todas sus letras completas que no las voy a decir chin a su madre todos a partir de entonces Don Federico se fue a la Ciudad de México y pues recientemente falleció en ese lugar pero es un ilustre jimanetso desde luego adelante adelante María Luisa Garza Loreley madre de Federico escritora poetiza que desgraciadamente es más reconocida su obra en el extranjero que en el propio país que la vio nacer adelante el doctor Jesús Cantú Leal adelante Don Jesús Cantú Leal periódico por venir relácte siempre con la crónica adelante Don Abelardo Leal emérito este para que les cuento lo demás consultor de abogados así de simple adelante ya vamos a terminar Julián Díaz Leal nacido en Cadereyta y benemérito de Lampazos ojo compañero de Lampazos oriundo de Cadereyta adelante ya nos vamos ah caray el doctor Romeo Tijerina un ejemplo de de empeño a los 20 años de edad deja el arado y los bueyes y la tierra para irse a estudiar medicina en la ciudad de México ejemplo de tenacidad adelante Arsenio Tamés Villarreal recientemente fallecido también adelante Raúl de León Cantú exalcante también personaje don Pedro Netrediño creador de la industria nueva escobera de fábrica narreinera adelante como Cadereyta pues era la región ganadera se funda fundamos una asociación de charros en 1964 y de esa asociación se derivaron otras que consecuentemente ahí tenemos ahí dice muy claro campeones nacionales 2011 y no conformes con eso se habían coronado campeones en el 2009 la familia leal de León conquistó ese logro muy difícil de conseguir porque me consta personalmente porque lo viví competir con gente del Bajío en el deporte nacional por excelencia es prácticamente un sueño bueno pues ellos Jiménez lo lograron adelante y Cadereyta tiene dos obispos el padre Lupito Galván obispo de Durango y el padre Ruy Rendón de Matamoros Tamorripas adelante llega la refinería se transforma Cadereyta Cadereyta no estaba preparada pero a gritos y a sombrerazos se ha logrado conservar la unidad de sus habitantes y el progreso de la ciudad adelante un atardecer con el cerro de la silla visto de espaldas y tal como dijera el insignia maestro Alfonso Reyes bonito cerro de la silla quien estuviera en tu horqueta con una pata para Monterrey y la otra pata para Cadereyta por último las ruinas de lo que fue la casa fuerza del capitán Alonso de León adelante y año con año desde hace cuatro los cronistas nos damos cita en este bendito lugar como esperemos que el creador permita que estemos juntos de nuevo este año también para conmemorar el día del cronista precisamente adelante y con esto cierro mi actuación sin antes pero antes quiero decirles que les agradezco su atención desde luego y que por ahí nos cuelgan el milagrito de que estamos un poco chiflados y puede que si sea cierto pero yo les aseguro que estamos locos pero locos de puritito amor para Cadereyta yo quisiera que pasaran aquí al alcalde municipal por favor ya saben que queremos música sin interrupción casi ¿verdad? yo prometo ser breve es un honor la verdad es un honor tener al doctor José Asensión Tijerina Flores como cronista de nuestro municipio y ya vimos lo rico que es escuchar la narrativa de él y la verdad nos sentimos privilegiados en Cadereyta de tenerlo como cronista gracias al museo de historia mexicano mexicana perdón por otorgarme el honor de entregar este reconocimiento que me voy a permitir leer dice el museo de historia mexicana otorga el presente reconocimiento al doctor José Asensión Tijerina Flores cronista de Cadereyta por su valiosa participación en el programa conmemorativo del décimo aniversario de café con historia estamos de fiesta tres museos contando tu historia museo de historia mexicana MUNE y museo del palacio en Monterrey Nuevo León febrero mayo 2014 y es un honor que nos acompañe en esta entrega el señor Armando Leal presidente de la asociación de cronistas municipales José Pézal y como el formato de este programa es histórico-musical nos vamos con la música va un reto para General Terán y para Linares porque en Cadereyta también tenemos alburileros de primera calidad por aquí están los niños los invitamos a pasar a la escena después de ellos continuará la banda musical Gracias. 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 A continuación tenemos la banda de música de Cadereyta y como ustedes verán son jóvenes y niñitos de todas las edades. Cada tres años surgen nuevas generaciones y ellos ensayan. En la Plaza de Toros de Cadereyta hay un lugar donde ellos están preparándose continuamente. Ya al principio nos dieron una probadita y ahorita pues en un rápido acomodo estarán preparados para ustedes. Gracias por invitarnos. Mi nombre es Ángela Rueyes y esperemos que les guste nuestra presentación. Muchas gracias por invitarnos, por estar aquí con nosotros, pero en especial al señor alcalde por el apoyo tan fuerte que nos está dando y muchas gracias en verdad. Gracias. 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 hijo, nos hicieron el gran honor de venir a darnos alguna muestra de lo que era su padre. Si cerramos los ojos y echamos a volar la imaginación, pueden estar seguros que estamos escuchando a los hermanos Arceño y Juventino Cantulian. Desde luego, su obra más conocida, Los Zapatitos Colorados. Hoy los vamos a escuchar. Así es, ellos cantaban sin sonido. En un principio se decía que mucha gente no entendía a don Arceño por qué un trombón podía armonizar con una guitarra sexta. No se lo creían. Sin embargo, él fue tenaz, insistente y demostró lo contrario. Con el tiempo se han dado a conocer otros grupos que interpretan sus melodías a base de un trombón de émbolo y una guitarra sexta. Como lo hizo don Arceño y como lo hacía Juventino y como lo van a hacer hoy el ingeniero César y Cheno Cantulian. Bueno, pues yo creo que ya nuestro amigo Chon ya dijo mucho. Gracias. Ya podemos más decirles la derecha. Ya está bien claro. Pero lo que sí les podemos decir es que nuestros padres lo que nos enseñaron fueron muchas cosas. Trabajo, respeto, humildad, etcétera, 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 etcétera. Y definitivamente que prescindió su música porque nosotros, al menos a mí me mandaron estudiar en 1960 en la Monterrey. Y acá me quedé. Estoy el único casado con una hermosa mujer que aquí me acompaña. Buena de la derecha. Mi hermano miró por necesidad del trabajo al disco primero y después al INADE. que se lo van a traer al resto. Como les decía, la música de don Arceño y don Juventino y que sinceramente nosotros la hemos seguido con mucho cariño, con mucho amor. ¿Por qué se dio? ¿Se dio por qué? Pues no está. El señor que habló de su padre. Pues a nosotros no nos tocó el celular, pero sí nos dijo, ahí les dejo el tromón y la guitarra y la aires. Y ahí estamos. Pero también, algo que nos inculcaron y que lo queremos mostrar de esta forma tan sencilla, que es la amistad. Nosotros hemos actuado en muchas, muchas, muchas partes. Se los digo con orgullo de ser jimilense. Y muchas personas que nos han escuchado, nos han visto. Les han oído también el poquito de ser algo, de se emocionan. Y el día de hoy nos acompaña un gran amigo nuestro que nos compuso unos besitos. Me dijo que no lo invitaran a pasar porque le da la respuesta, pero lo voy a comprometer. El es tierno de un gran técnico gobernador, el Arturo Vélez León. El día de julio de 2005 nos presentó con este bonito dueto. Adelante. presentación para el dueto de los hermanos Cantú. Cuando son buenos artistas, en el norte es tradición que con versos elegantes hagan su presentación. Es por eso que con gusto y ante público exigente les presento yo este dueto, su música es diferente. Son los hermanos Cantú en Cadereyta nacidos, de familia musical y algunos años vividos. Sus canciones norestenses, con sus letras muy hermosas. La música ni se diga, ya por eso son famosas. Le cantan a la mujer, al amor y al desengaño. Al final quedan felices, pues no causa ningún daño. Yo les pido que ya canten. Y si todos escuchamos, no hay duda, les aseguro que la noche disfrutamos. Muchas gracias. 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 Don Arsenio no ocupaba leer pero nos enseñó entonces con mucho gusto con mucho amor y agradeciendo la invitación con todo respeto señor alcalde para ustedes los zapatitos colorados ¡Gracias! Te compré, te compré tus zapatitos, te salieron colorados Póntelos, póntelos que están bonitos y vamos, y vamos al Chignal Prado Póntelos, póntelos que están bonitos y vamos, y vamos al Chignal Prado Los toros, los toros son los que braman debajo, debajo de los ojos de los toros Los toros son los que braman debajo, debajo de los ojos de las mujeres Las mujeres son las que aman aquellos, aquellos hombres grandotes Las mujeres son las que aman aquellos, aquellos hombres grandotes ¿Cómo quieres mi alma? Que te venga a ver, pues si estoy de guardia en Santa Isabel ¿Cómo quieres mi alma? Que te venga a ver, pues si estoy de guardia en Santa Isabel Puro zapato de raso, te has de poner vida mía Puro zapato de raso, te has de poner vida mía Porque por mi cuenta corren todas las zapaterías Puro zapato de raso, te has de poner vida mía Ay, chine Ay, chine Ay, chine, vienes a ver, te vendrás, te vendrás por la cocina Ay, chine Ay, chine, vienes a ver, te vendrás, te vendrás por la cocina Más si te, más si te siente mi mamá Le diré, le diré que eres gallina Más si te siente mi mamá Le diré, le diré que eres gallina Nosotros somos hijos de músicos Mi papá ya dijeron todo Lo que no dijeron mi mamá es que ella tocaba el piano Que el abuelo tenía posibilidades Y le mandó con un maestro de piano a Cadrete De aquí de Monterrey para Cadrete Y antes de casarse, se casaron ellos el 17 de abril de 1932 Ella tocaba el piano en el cine ¡Uh! antes de casarse ¿Te vi tu papá de enamorarla? ¿No? ¿No? Pues sí, te tengo Y fíjense nada más que siempre en la casa se escuchó música Música, música, música Y hasta que vamos a interpretar a continuación la compuso él Letra y música Seguramente fue para nuestra querida madre Que llevó a los 100 años Se llama Ojitos Apasionados Esos ojitos apasionados Me cautivaron con su mirar Mejor quisiera no haberlos conocido Pues son la causa de mi pena Quiero ser dueño de tu mirada Yo no sé cómo le voy a hacer Para que esos ojitos brujos Acaben ya con mi parecer No soy cobarde Ni porque tiemblo Porque se agita mi corazón Cuando ellos pasan y no me miran Siento que pierdo hasta la razón Y esos ojitos apasionados Me cautivaron con su mirar Mejor quisiera no haberlos conocido Pues son la causa de mi pena Pues son la causa de mi pena Quiero ser dueño de tus miradas Yo no sé cómo le voy a hacer Para que esos ojitos apasionados Para que esos ojitos brujos Acaben ya con mi parecer No soy cobarde Ni porque tiemblo Porque se agita mi corazón Cuando ellos pasan y no me miran Siento que pierdo hasta la razón No vamos a hablar mucho Porque el tiempo no está ganando Pero queremos Bueno ya le pedimos permiso al autor Y compositor de esta bonita canción En el estacionamiento Te deirás Kiko Ahí va la tuya Un gran compositor de cadereza Un gran músico Te creí decente Que tú me diste Me están quemando la boca Yo te los quiero pagar Dime que a como me toca Tengo que reconocer Que mucho me he equivocado Porque te creí decente Y estás llena de tecavado Te voy a recordar Te voy a recordar Hoy si se te ha olvidado Que yo nada perdí Al contrario he ganado Fui el último en saber Que me habías engañado Yo te creí decente mujer Y estaba equivocado Fui el último en saber Que me habías engañado Yo te creí decente mujer Y estaba equivocado Que me habías engañado 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 En la rega de reconocimiento a los muchachos, les quiero platicar algo que conocimos de doña Amparo, la respetable señora madre de César. Ella estaba en sus quehaceres domésticos meneando el real sartén y llegaba don Arsenio, vieja, vieja, venimos muy contentos porque nos aplaudieron mucho, fíjate nomás. Sin voltear, doña Amparo le decía, ni crean que cantan tan bonito, lo que pasa es que no cobran. Un justificado reconocimiento para don Arsenio Cantú Leal, que obviamente pone muy en alto el nombre de Cadereyta con su música Arsenio, igualmente para ustedes, este reconocimiento para su padre. Ojalá que lo guarde con mucho cariño de parte del museo. Bueno, pues nada más felicitarlos y decirles que su padre no dejó un testamento público, sino dejó legados, legados muy precisos. Y ahorita veíamos participar a jovencitos en la banda municipal y bueno, el trabajo de ellos o el producto, lo que escuchábamos, lo que nos compartieron ahorita, es producto también del legado que dejó su señor padre. Deben de sentirse muy orgullosos, como también muy orgullosos, estamos en Cadereyta de todo lo que él nos dejó. Gracias. ¿El director de la banda? El alumno. El alumno. El alumno. Es correcto. Y nuestro alumno es rubro, el alumno. También. Pero es el señor cierto. Y sigue con una banda, y ahorita es una banda de pura familia, ¿verdad? Nietos, sobrinos, sobrinos nietos, y siguen cultivando. Seguimos cosechando lo que su papá nos dejó. Gracias. una última melodía ya para despedir a los hermanos yo si sabía que algo de los montañeses de Bángamo era de Caldey entonces vamos a interpretar una que le compuso uno de los fundadores a su esposa antes de casarse y a una cachita de los niños y a una cachita de los niños y a una cachita de los niños me ha besado en la boca nadie como tú me ha brindado su amor nadie como tú me inspiró esta ansia loca nadie como tú me dio su corazón me dio su corazón con gran frenesí y porque eres buena como otra ninguna por eso Kiko Montalvo desde la humildad hasta la cumbre de la música a Kiko simplemente se le puede describir su trayectoria con cuatro sencillas palabras el rey de la colombia el rey de la colombia mi madre madre y cada uno y arriba que'deredo y arriba y arriba que alas y abajo y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba Buenas noches, bienvenidos a este Café con Historia. Quiero agradecer a la licenciada, al Museo de Historia también, al licenciado Tello Arispe, al licenciado material Arispe, a todos los cronistas que nos acompañan esta noche y bienvenidos a usted. Gracias por invitarlos por segunda ocasión. El doctor Joan Ticarina, aquí es imposible que lo pusimos de acuerdo y con mucho gusto aceptamos la invitación humildemente. Aquí estamos y por su gana, que sea a su agrado y gracias por estar aquí. ¡Aviva, Kiko Montalco! ¡Aviva! ¡Sí! 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 No pensaste ni un momento, vida mía, que en la vida sin ti no la quería, que en el peguero no alucinó en mi agotilla. Te llevaste también, te llevaste también y por mi vida, por mi vida. Muchísimas gracias. Pues quisiera estar aquí toda la noche, pero... Quiero... ¿Cómo anda para...? Quiero pedir permiso, quiero... Tengo un quietecito que le guste mucho suena música y quiero que les tome una canción muy perdida. ¡Una puerta! Vamos a tocar una piedecita, con permiso de ustedes, no es... Con todo respeto. Con todo respeto para ustedes, pero estamos fomentando la cultura, entonces... Quería que sentiera a tocar lo que sí, y yo cuando estaba chiquito me daba vergüenza tocarlo. Todavía, pero... Empecé a los 100 años y ya tiene 10 años, entonces... Tiene el poquito de tocar al menos, y llevamos 6 meses. Pero después de hacer algo de mucho. Que no lo vayan muy duros. ¡Aplausos! 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 ¿Quieren algo romántico o algo torteño? ¡Torteño! 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 ¡Ay, va! Este es un bonita grabación, es un bonita tema del señor José Alfredo Jiménez Los arreglos del señor Vico Botago Este es un bonita tema, se llama Palabra de Hombre para todos ustedes Y dice más o menos Me estoy jugando a la vida Me estoy jugando de suerte Las tengo casi vendidas Pero se me sienten Las de muerta bendita No pienso volver a verte Te di Palabra de Hombre Hasta la turma de la mamá Me estoy jugando de suerte Y me estoy jugando de suerte Y me estoy jugando de suerte Te di Palabra de Hombre Y hasta la turma de la mamá Te diás que suerte Y me estoy jugando de 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 suerte Te di Palabra de Hombre Y me estoy jugando de suerte Y me estoy jugando de suerte Desde las seis de la tarde, yo a lo que quería ir volando Antes de ir a conocer alcalde Mi compañero está ahorita, lo voy a decir Los señores, amigo, fotógrafo exclusivo de la época del señor Genaro Visea Vamos a tocar el boleto, perdón Una página más Oiga, le voy a pedir una disculpa bien grande Esa no la grabamos nosotros Pero vamos a tocarles algo que grabó Don Kiko Montaro con el señor Perrero Reina Es un bonito pupurrí de boleros que él acompañó con su acordeón y su voz Originalmente Este bonito pupurrí de boleros que grabó Don Kiko Montaro con el señor Perrero Reina Ahí lo va con mis cariños y muchas disculpas ¡Gracias! 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 Vamos a cambiarles un poquito de ritmo! Vamos a... a recordar... a unos personajes... a los buenos amigos, bueno... En la cualidad de los señores que votaron. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por su paciencia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a cantarles un chilo! ¿Quieren un papaguito? ...¡Si señor! Con esta rodamos con un bonito papago al estilo del señor Vigo Montaro ¡Alevasca! Buenita grabación al estilo norteño para los arreglos del señor Iguantaro y él se llama Madagaretista 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 ¡Gracias!